Los misiles antiaéreos Stinger, que son portátiles, pueden derribar aviones, eso, entre otras cosas, quería... Esto es increíble, ¿esa fuerza la tendrán todavía? Bueno, la intención, seguramente, otros cárteles compran estos rifles Barrett 50. Esto habría sido... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go!